La cultura Nair fue una cultura ubicada en Noruega, muy cercana a los fiordos dentro de Flamme y Hurtigruten. Esta cultura abarcó del 489 d.C. al 743 d.C. Su idioma es reconocido como el Nynorskdien. Su forma de civilización siempre fue una monarquía que contaba con grandes grupos de familias provenientes de la nobleza. Estas familias eran encargadas de la vasta mayoría de las provincias que habían sido conquistadas. Sus principales aportes llegaron a ser los voladores inalámbricos de Nygardsbril, un calendario para medir la alineación de las diferentes lunas de nuestro sistema y lograr un sistema para poder sacar energía del agua. Ahora, ¿cómo surgió esta cultura? En algún tiempo hubo una tribu que surgió de la combinación de la extinta civilización de Roma occidental y la cultura de los bárbaros germanos, que habían sido influenciados por la orden teutónica y los rusos de Kiev. Estaban conformados por distintas tribus germanas y desertores teutones. Su idioma surgió mediante la combinación de un antinvulgar con el noruego proveniente de la región. Esta cultura tuvo a tres principales personajes, el sabio, que fue Santiago Cardoso Álvarez, el escriba, que fue Isaac Carreto Velázquez, y el guerrero, que fue Josué Moshe Rodríguez Santiago. Hurtigruten y la travesía de Einar Dentro de la mitología náirica se encuentra uno de los personajes más reconocidos dentro de nuestra cultura. Este es el gran Einar, el líder guerrero de nuestra tribu. Los Nails solían tener un gran enemigo gigante llamado Hurtgren, el cual habitaba en las tierras de Hurtigruten con su pueblo. Einar solía poseer un arma formidable que solo él tenía la gran capacidad y fuerza de portar. Esta era su gran hacho llamada Sanjeili. La tribu Nair en esos tiempos habitaba en los fiordos de Flam, mas nunca se atrevieron a cruzar por Hurtigruten debido al gran gigante. Un día, el sanador de la aldea, estando en busca de plantas medicinales para curar al líder de la tribu, sin darse cuenta entró a territorio Hurtigruten, donde el gran gigante Hurtgren lo tomó preso y lo amenazó con devorarlo, de no ser que Einar se presentara ante él sin su gran arma. Hurtgren dejó ir al sanador, el cual dio aviso a Einar diciéndole que debía presentarse ante Hurtgren sin su arma. Einar sin pensarlo dos veces decidió emprender su viaje hacia Hurtigruten. En el camino cruzó por una aldea de enanos llamada Nidvelir. Einar decidió descansar un rato para poder seguir su camino. Einar le platicó a los enanos el propósito de su gran viaje y que iba completamente desarmado. Estos enanos, al ver el gran peligro que corría a Einar, decidieron forjarle una espada llamada Misria. Einar entonces decidió continuar su travesía, en el cual al llegar, se vio obligado a asesinar a dos gigantes sentinelas. Una vez dentro de Hurtigruten, el gran gigante Hurtgren apareció, lanzándole inmediatamente una barra de hierro. Einar haciendo gran uso de Misria, logró partir la barra. Seguido esto, Einar lanzó con gran fuerza su formidable espada, dando directamente en el pecho de Hurtgren. Así fue como Einar destruyó al gran Hurtgren junto con toda su estirpe, logrando la conquista absoluta de los fiordos de Hurtigruten. Desde entonces, este gran guerrero porta a Sangelli y a Misria. El símbolo perteneciente a las banderas de la cultura nai y de los estandartes que se llegaron a llevar en guerra, era un nudo de cuatro escudos. Este símbolo fue anteriormente utilizado por las órdenes teutónicas y las tribus germanas que se encontraban cerca del lugar. Pero más que nada, este símbolo fue utilizado como un símbolo de protección. Al tener cuatro escudos, nos referimos a cuatro alianzas con las cuales el pueblo de Nair se sentía fuertemente identificado. Más que nada, este símbolo, como ya lo dije, fue un gran símbolo de protección que se llegó a ver en diferentes casas dentro de la tribu y en los estandartes que se llegaban a llevar a la guerra. Próximamente hablaremos del final de esta cultura. Aunque muchos dicen que esta cultura fue extinta por una conquista romana, muchos creen que esta cultura aún sigue vigente y que se encuentra cerca de los fiordos dentro de Hurtigruten. Es un gran misterio saber qué fue lo que en verdad le pasó a esta cultura, pero lo que sí es cierto es que sí existe un pueblo cerca de esta zona. ¡Suscríbete al canal!